Para contarle que 200 kilos de marihuana transportaba el conductor de un camión que fue asesinado a disparos. Un delito que si en el año 2018 registró 845 casos, el año pasado esta cifra creció hasta los 1.322. Aún se espera por las estadísticas de este 2023, pero la preocupación está en el incremento de la violencia, asociada en muchos casos al crimen organizado. La primera impresión de quienes vieron esta imagen fue la de un accidente. Camión 3-4 volcado en la caletera de la ruta 5 Norte en Lampa. Pero el conductor estaba muerto. Los peritajes arrojaron que tenía un disparo en el torso y a solo centímetros, sacos con aparentemente droga. Ese saco efectivamente era parte de la carga que transportaba el camión. Existen más sacos en el interior, pero no hemos efectuado ninguna. Se trató de un homicidio. La víctima mantenía una tobillera electrónica, cumplía una medida cautelar. El ataque podría estar vinculado al crimen organizado. Transportaba 200 kilos de droga. Corresponde a una sustancia que por sus características debería ser cannabisativa del tipo nacional. Son aproximadamente 14 sacos con esta sustancia. Asesinato registrado a las 5 de la mañana de este martes, que se suma a los ocurridos en las últimas horas. En la localidad de Pomaire de Melipilla, Patricio Ahumada Zúñiga, de 47 años, murió en medio de un asalto en su parcela. Cuatro delincuentes se llevaron 20 millones de pesos. En la Florida, este grupo de 5 sospechosos podría estar detrás del crimen de un anciano de 82 años. La banda entró a la parcela que el hombre cuidaba, pero finalmente escaparon sin robar nada. La temática de seguridad es una prioridad en el gobierno del presidente Boric. No lo hacemos ahora porque hay una ola informativa. Lo hacemos porque los datos nos muestran que en Chile los delitos han vuelto más violentos, se han incrementado los homicidios y hay una presencia de crimen organizado que debe ser objeto de preocupación. Chile fue el tercer país de América Latina y el Caribe que más aumentó la tasa de homicidios en 2022, según un informe de la fundación Inside Crime. Los casos por cada 100.000 habitantes pasaron de 3,6 a 4,6, lo que representa un alza del 27% en comparación a 2021, aumento significativo, aún así, Chile es el menos violento de la región. Para expertos, las cifras se explican por el avance del crimen organizado y el aumento en el tráfico de drogas. Además, el descenso en condenas es un indicio a considerar. Hay un menor apego a la vida humana, son sujetos bastante violentos y efectivamente eso no se observaba en la criminalidad criolla hasta hace un tiempo atrás. El porcentaje de homicidios llevados a juicios con condena, ¿no es cierto?, con resolución condenatoria, eran cercanas a sobre el 70% y ahora ha bajado a menos del 60%. Y ese poco apego a la vida se refleja en este intento de portonazo en Santiago Centro. El conductor recibió cuatro disparos en la mano, brazo y pecho. La banda se llevó parte de sus pertenencias para luego escapar. Yo vivo en el último piso y yo desperté por los galazos, fueron muchos galazos y súper inseguridad acá en el barrio. Sin comentario porque esto se echaba a perder día a día. No solamente esta parte sino también por Lira, sé que hay mucho atraco, mucha delincuencia, mucha indigencia, no sé, no sé por qué de repente todo como que explotó. La víctima se encuentra grave pero fuera de riesgo vital, otro ejemplo de la vehemencia de los delincuentes que en este caso están libres, al igual que los atacantes Tepo Maire, La Florida y Lampa.